Noche de ronda Noche de ronda Noche de ronda Dime que esta noche Tú te vas de ronda Como el sepulgo ¿Con quién Está? Dile que le quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Que se acaba Por llorar Que se acaba Dile que le quiero Que se acaba Que se acaba Dile que le quiero Dile que le quiero Dile que me muero De tanto esperar Dile que le quiero Dile que le quiero Que se acaba Que se acaba Por llorar Amigos Sara Montiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!